Patroneando la memoria por Silvé, hoy jueves 27 de mayo y 22, estamos en La Estrella con estas amigas del Ecuador. Aquí está un Paco, caminando las calles, caminos grados de Silvé. Don Paco, buen día. No, yo soy del Ecuador. Ahí hay una comunidad indígena, y aquí hay un restaurante comunitario. Buenas, buenas, comiendo sabroso, vea fideos, uy, qué rico. O sea que la señora recibe de los alimentos de las familias y así. La comunidad que consigue para hacer la comida y se la dan a la comunidad. A los que necesiten. Aquí ya tenemos otro ángulo, el campamento del M, vea. ¿En dónde ven? Pero tú eras joven, y vos desconocidas, vos estuviste mirándolos a los del M, o no? Sí. Pues era un grupo con pensamientos correctos, ideales, listos, nacionalistas. Ajá. Era muy reconocido en Ecuador. Sí. Sí, tenerle ese con el de Alfaro vivía carajo. Sí, sí. A eso también sabes. Para tener la memoria por Silvé. Todos, sabes, sí. A nivel de historia, así es. ¡No нужно mejorar el salto! Gracias.